Bien amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, le escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, unida, siempre libre. Esta Nicaragua que da gracias a Dios, porque vamos recuperando la tranquilidad, la normalidad, poco a poco, vamos recuperando ese ambiente, ese clima propicio para el trabajo, la reconciliación, la paz, ese clima de valores cristianos, de valores socialistas y solidarios, ese clima de fe, de familia, de comunidad, ese entorno, ese entorno amoroso que hemos venido construyendo, la Nicaragua mejor que todos queremos y el futuro todavía mejor que todos queremos y merecemos. estamos saludando con mucho cariño a todas las familias y en particular a todas las familias que nos envían mensajes de solidaridad en estos momentos y que nos plantean su vocación, su decisión de seguir avanzando en esta ruta de esperanza, de confianza y de bien común que todos queremos para Nicaragua. ¿Cuántos hermanos y hermanas están en cadenas de oración implorando el diálogo, la paz, implorando un cese a esa violencia que no comprendemos todavía, violencia que debe terminar y está terminando ya en nuestro país? la normalidad que empezamos a ver en todas partes, la disposición de los y las trabajadores de acudir a sus centros de trabajo, la actividad económica en mercados y centros donde se produce y se comercia, todo esto es una señal, una señal de normalidad, de tranquilidad y sobre todo una señal que emiten las familias nicaragüenses de su voluntad de vivir tranquilos, de vivir en paz, de trabajar y prosperar. queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que aquí y en tantas partes del mundo se manifiestan por la paz en Nicaragua, se manifiestan planteando que están en oración por la paz, por el bien, por el diálogo y porque recuperemos esas sendas de reconciliación, que abramos otra etapa de reconciliación en Nicaragua y que sigamos avanzando en diálogo, en consenso, en consulta, en reconciliación, que sigamos avanzando como hemos venido avanzando todo este tiempo. precisamente nuestra Asamblea Nacional hizo hoy una declaración llamada al diálogo y la paz. Esa declaración especifica que la Asamblea Nacional se suma incondicionalmente a la convocatoria a la no violencia y como poder del Estado nicaragüense respalda el llamado al diálogo y la paz que han hecho diferentes sectores de la nación desde el presidente de la República, sectores empresariales, gremios de trabajadores, pobladores, familias y las iglesias. Así que estamos agradeciendo a nuestros hermanos de la Asamblea Nacional esta hermosa declaración que se suma al clamor general, al clamor nacional de diálogo, de paz, de no violencia. Anoche tuvimos un sismo muy fuerte, sentido más en Occidente, un poco menos aquí en Managua, pero sentido también, alarmó a muchas familias, 5.6 fue la magnitud, 20 kilómetros de profundidad, y fue a las 8 y 29. Y luego otro sismo que se dio, este fue ayer, 13 kilómetros al sur de la Virgen en Riva, pero de magnitud baja, gracias a Dios, 2.8. El INETER, el SINAPRED, seguimos vigilantes y seguimos haciendo el llamado a las familias nicaragüenses a poner en práctica lo que hemos aprendido, como dijimos anoche, para salir de nuestras viviendas, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, cuando se da un evento como este de anoche, salir ordenadamente y proteger la vida. Luego, hermanos y hermanas, estamos también recibiendo notas que nos hace llegar el asesor del presidente para la educación, compañero Salvador Manegas, solicitudes, notas de directores de centros escolares privados o subvencionados que quieren el restablecimiento, piden el restablecimiento de las clases. El comandante Daniel está estudiando todas estas solicitudes y en la medida en que sigamos avanzando en paz y bien, avanzando en la normalidad que todos queremos, en esa medida el Ministerio de Educación comunicará a los padres de familia la reanudación del año escolar de las clases en el sistema público. Pero queremos decirles que es una gran señal de búsqueda de normalidad que directores de centros, incluso directores que pertenecen a las iglesias, estén pidiendo autorización para abrir o reabrir las clases. Todos sabemos lo difícil, lo complicado que es después reponer las materias, los días, las clases. Entonces, hay una búsqueda también en este sentido de recuperar la normalidad, el estudio, el trabajo y la paz. Ministerio de Salud avanza en la jornada de vacunación. Esta es la semana central y vamos a realizar visitas casa a casa en barrios y comunidades para efectuar esa vacunación. Hemos aplicado ya más de un millón de dosis, también más de quinienta cincuenta mil dosis de vitamina. Y en el caso de la vacunación tenemos ochenta y cinco por ciento de la meta. Y en el caso de la vitamina A, tenemos el setenta y seis por ciento. Y en el caso de los antiparasitarios, un sesenta por ciento de la meta. Así como vamos adelante con mucho amor a nuestra Nicaragua y a las familias nicaragüenses. El Ministerio de la Economía Familiar lanza el programa de desarrollo del sector lácteo para capitalizar a más de dos mil familias productores en Chontales, Zelaya Central y Río San Juan. Más de siete punto cinco millones garantizan el fortalecimiento de capacidades productivas y comercialización. También en salud al primero de mayo, en el Parque Nacional de Ferias se realizará el próximo fin de semana, veintisiete al treinta de abril, una feria de trabajo digno en cariño, paz, respeto y ruta de prosperidad. La Usura Cero ha entregado créditos esta semana a cuatrocientos noventa y dos grupos solidarios en setenta y ocho municipios. Son mil seiscientos doce protagonistas, mujeres, familias, organizadas, decíamos, en cuatrocientos noventa y dos grupos solidarios, los que están avanzando en sus programas productivos con el apoyo, el financiamiento, las capacitaciones del Ministerio de Economía Familiar. Y luego tenemos aquí también de parte de nuestro compañero Salvador Mancel el informe de la inauguración en la Comunidad del Tigre de San José de Boca y Inotega de energía eléctrica para doscientos sesenta y seis hermanos y hermanas en cincuenta viviendas con una inversión de dos millones ciento treinta mil córdobas. Y bueno, pendiente siempre nuestro compañero Wilmore López de las festividades tradicionales, religiosas. El miércoles veinticinco que es pasado mañana se celebra a San Marcos en el municipio de San Marcos Carazo y habrá misas y procesiones pidiendo por la paz en Nicaragua. Clamor general, paz y bien, clamor nacional, diálogo, paz y bien, clamor nacional, no a la violencia. También el miércoles veinticinco, San Benito de Palermo, en Muy Muy, Matagalpa, participan promesantes de distintas comarcas, la feligresía y todos pidiendo por la paz, la reconciliación y la recuperación de las rutas de cariño y entendimiento, de respeto en nuestro país. También el sábado veintiocho y domingo veintinueve en el Almendro Río San Juan se celebra San José Obrero y habrá, esperamos todos, corridas taurinas en la barrera municipal. Esto antes de la procesión y la celebración de la Santa Misa. Compañero, Comisionado General Francisco Díaz nos ha hecho llegar copia del listado que también hizo llegar a su eminencia reverendísima, Cardenal Leopoldo José Breno Solórzano, el listado de hermanos y hermanas policías fallecidos y lesionados durante los últimos días. Del jueves diecinueve, esto es únicamente hasta el domingo veintidós de abril, dos hermanos policías fallecidos, Hilton Rafael Manzanares y Juana Francisca Aguilar Cano. Ambos fueron honrados y ascendidos póstumamente en la Plaza del Sol. Uno el viernes veinte de abril y la hermana Juana Francisca Aguirre. Ciento veintiún compañeros policías han sido lesionados, uno de ellos está en estado gravísimo, y pedimos a Dios que se recupere, que no pierda la vida y que su familia no tenga que sufrir ese terrible dolor. Ciento veintiún policías, hermanos policías lesionados, mientras trabajaban, haciendo honor a su lema de seguridad y servicio, haciendo honor a su lema de luchar por amor a Nicaragua para preservar la seguridad de las familias nicaragüenses. Hermanos policías que han estado en esa tarea de resguardar la vida, las propiedades, y resguardar sobre todo la vida. Decíamos en primer lugar la vida, también hablamos de propiedades, pero en primer lugar la vida y restaurar la tranquilidad en las comunidades de nuestra Nicaragua. A todos ellos y sobre todo a las familias de quienes sufren hoy la ausencia de esos seres queridos, hermanos policías, un abrazo fuertísimo, toda nuestra solidaridad. Y compañeros, compañeras, sabemos que también estamos trabajando en la elaboración de los listados de las personas que han resultado heridas, que han resultado también victimizadas. Personas, miembros de familias, no son policías, estamos trabajando para verificar, porque circulan muchas noticias y hasta fotografías falsas. Queremos verificar cada uno de estos casos y compartir con ustedes la información cierta, porque en estos tiempos mucha información falsa circula en los medios o de persona a persona o en las redes. Hay que ser responsables y dar la información veraz con toda seriedad, para compartirla con las familias, con el pueblo nicaragüense. En eso estamos trabajando. Compañeros, compañeras, hermanas, hermanos, aquí estamos todos clamando paz, como decía Darío, paz, paz, paz. Clamando, como decía San Francisco de Asís, paz y bien. Orando por paz, cariño, bien, seguridad, tranquilidad, poder trabajar para prosperar en esta Nicaragua. Pidiéndole mucho a Dios y a todos nuestros santos, Nicaragua, que se ha consagrado a María, pidiéndole mucho a la Virgen María en todas sus advocaciones, que nos devuelva la paz. Que nos devuelva la paz. Y yo creo que esas oraciones han tenido un efecto potente, poderoso, porque estamos viendo cómo retorna la paz a toda Nicaragua. Cómo se retoma la normalidad en el trabajo, en las diligencias, en el comercio, en la producción, en toda Nicaragua. Y eso a todos nos fortalece, nos alienta. Las oraciones son escuchadas. Y este país, que está consagrado a María, esta tierra de cristianismo, de solidaridad, esta tierra, esta patria de bien común, sabe que solo unidos en paz, solo unidos en trabajo, es que vamos adelante. Por eso nosotros decimos, agradecidos a Dios, Nicaragua vive en bendición, paz y victorias, construyendo la prosperidad. El abrazo de nuestro comandante Daniel para todos y para cada uno. Y aquí estamos, trabajando mucho y trabajando duro, con la confianza de que la cordura, la calma, el diálogo, la paz, la seguridad, seguirá, seguirá llenando nuestra Nicaragua y seguirá mostrando al mundo que este es un país que ha encontrado otras rutas, rutas admirables, rutas inspiradoras para forjar el porvenir. Unidad de todos por el bien de todos. No a la violencia, sí, al diálogo, sí, a la paz, paz y bien. Nicaragua quiere paz, paz, reconciliación y futuro. Muchísimas gracias, estamos en comunicación en cualquier momento si es necesario. Y más tarde, el Ministerio de Educación, en base a cómo evoluciona esta tranquilidad que gracias a Dios vamos recuperando, dará a conocer su resolución. Muchísimas gracias.